¿Cómo van? ¿Cómo van? Miren ustedes donde vine a cortar mi dolor de cabeza, así que vamos al punto, no vamos a dar tantas vueltas. Con Adobe Audition he estado buscando con el paso de los años, de los años, de los años, algo, y ya les voy a decir de qué se trata, y no lo he encontrado. Luego me fui a Studio One, luego estuve probando otro software, bueno, infinidades de software. ¿Qué pasa? Que como la tendencia ahora, o por lo menos la economía de nosotros, nos da mucha más facilidad para poder invertir en un micrófono de USB, que estar invirtiendo en una interfaz, y yo por ejemplo el proyecto que tengo para hacer podcast o video podcast, dije yo pues mejor invierto en micrófonos USB que conecto a la computadora, y de esa forma ya tengo control. Mientras que si hablamos de OBS, OBS me da esa opción, agrego cada uno de los micrófonos individualmente, como ustedes pueden ver ahora que estoy grabando acá, por ejemplo si quisiera entrada de audio, yo digo entrada de audio, y aquí teniendo todos los micrófonos conectados me aparecerían. Por ejemplo ahora estoy hablando con el Fifine, que sería este, ya, y agrego un sinnúmero de micrófonos, todos los que yo quiera. Pero cuando se hablaba de que tengo que grabar audio para las radios, porque también trabajo para las radios, y quería grabar un tipo podcast, entrevistas o cosas así, me tocaba grabar el micrófono a través de OBS, de esa forma. Porque los programas de edición, miren ustedes, cuando yo hablo de querer poner una entrada, no me deja. Aquí lo único que me da es entrada 1 y 2 de la interfaz, a pesar que la interfaz tiene 8 entradas. ¿De qué forma podría darme más entradas? Se supone en teoría, a través de ASIO, pero si doy ASIO por ejemplo, y me voy a presonos, ya, y ahí comienza a botarme errores, y voy así, buscando, 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 y funciona aquello, ¿no? Posiblemente me haga falta instalar ASIO, posiblemente, así que no voy a, no voy a oponerme a aquello, pero, sucede que no tengo control sobre todas las pizzas, hay que ser sinceros, ¿no? Miren ustedes, y me bota error, y error, y error. Y, programas tan avanzados, como este, que no, que no se puede hacer aquello, es un dolor de cabeza. Miren ustedes. Y, tengo que solamente aprovechar dos entradas de, de mi, de mi interfaz. Mientras que si quiero la 3 y la 4, tengo que agregarla aquí. Ahí yo puedo utilizar 5 o 6, y así mismo con cada una de las entradas. Entonces, en este caso, si yo quisiera grabar muchos micrófonos en la interfaz, no me permite. De la interfaz a el programa Dove Audition, no me lo permite. Así de siempre. A la basura. Y he estado busca, y busca, y busca, y busca, y, investigando que investigando, encontré el MixPub. Así de simple. Voy a dejar aquí, en este video, el enlace para que puedan descargarlo. Y el MixPub. A ver, cierro esto, porque estaba solamente revisando. El MixPub, vemos que consta de muchos canales. Miren ustedes aquí. A ver, esto no. Consta de muchos canales. Miren ustedes. Y a su vez, puedo descargar también la aplicación para el teléfono. ¿Ya? Lo único, que no tengo licencia, claro está, ahí está, sin licencia. Estamos probando nada más. Tocaría comprar la licencia, pero bueno. Podría posiblemente existir por ahí uno parchado, posiblemente, no lo tengo a la mano, pero yo les dejo el enlace para que vayan directamente a la página oficial. Entonces, ¿qué sucede con este MixPub? Que incluso me facilita un poco más, si alguien fuera, grabó el bombo, el platillo, micrófono, música, etc, etc. Que puedo utilizarlo. Que otra cosa también funciona bonito en MixPub, que puedo utilizar efectos. Aquí, por ejemplo, hoy, automatización, abro efectos. Estos efectos no se aplican en tiempo real, pero sí se aplican cuando yo ya haga el render. A ver, vamos a grabar algo, ¿me parece? Presionamos botoncito rojo aquí del lado izquierdo y botoncito rojo en la parte de abajo. Hola, 1, 2, 3. Hola, aquí estamos probando el MixPub para ver qué tal funciona al momento que yo quiera grabar un podcast con cada uno de los micrófonos que a mí me dé la gana. Bien, pauso con barra de herramientas. Y miren ustedes, aquí está facilito. Entrada de micrófono, miren todas las entradas de micrófono que yo tengo. Entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 5. Cada vez que seleccione un canal, puedo seleccionar la entrada que a mí me dé la gana. Y así sea micrófono USB número 1, micrófono USB número 2, micrófono USB número 3, y eso me facilita la vida. Y con respecto a los efectos que les había mencionado, estamos hablando de que tenemos efectos... A ver, análisis, aquí, abrir bandeja de efectos. Y tenemos efectos como, por ejemplo, el control de ruido, como una compuerta de ruido. Tenemos un ecualizador, tenemos un compresor. ¿Sí ven? Muy bien. Y un G multibanda, o sea, un compresor multibanda según lo que entendemos. Entonces yo aquí, en tiempo no real, o sea, cuando estoy grabando no se aplican, sino cuando ya renderé o este audio se aplicarían los efectos. Hola, aquí estamos probando el Mixpad. Ahora, ahí esto estaría. Ustedes no lo escuchan porque no tengo activada la captura de audio de salida de mi programa de edición. Pero ya vamos a ponerla para que ustedes puedan escuchar el antes y el después. ¿Les parece? Muy bien. Capturamos ahora entrada, o sea, salida de la computadora. Y vamos a ir activando los efectos y vamos a desactivar los efectos. ¿Le parece? Muy bien. Así que presten mucha atención que aquí nos vamos con aquello. A ver, ahí estamos. Déjenme escuchar si se ve. Aquí estamos. Muy bien. Silencio el micrófono y escuchamos. Uno, dos, tres. Hola, aquí estamos probando el Mixpad para ver qué tal funciona al momento que yo quiera grabar un podcast con cada uno de los micrófonos que a mí me dé la gana. Aquí estamos probando el Mixpad para ver qué tal funciona al momento que yo quiera grabar un podcast con cada uno de los micrófonos que a mí me dé la gana. Y como ven de una forma sencilla, yo ya tengo un audio muy podcast, un poco comprimido, un poco brillante, he bajado los graves. Si quiero, puedo subirle más. Bueno, aquí hice una serie de correcciones adecuadas a mi voz y de esa forma tengo. Ahora, ¿cómo renderíamos este video? Puedo guardar proyecto. ¿Cómo renderíamos este video? Acompáñenme a ver cómo lo guardamos, cómo lo exportamos. Porque esa parte no la he hecho. Exportar cómo? Para grabar CD. Exportar proyecto a video como pista de audio. Muy bien. Elegir video. Mira tú, también permite el tema de video. Bueno, lo importante aquí ya fuera de la exportación es que este programa me elimina el dolor de cabeza el cual tenía. Que era querer grabar en un solo programa todos los micrófonos que tengo. Cuatro micrófonos de USB los puedo grabar aquí. Mientras que Adobe Premiere, que bueno, se supone que es la mamá de la mamá de la mamá. No nos permite hacer eso. Y los otros programas tampoco. Algo, no sé, algo de locos. Algo de locos. Eso es, mis amigos. Muchas gracias. Un gusto para ustedes. Un gusto para mí saludarlos a ustedes. Ya saben, suscribirse al canal. Dejar también su aporte en la parte de comentarios. Adiós. Adiós.